¡Carrera de atletismo! ¡Rusel Carrero sigue corriendo 2015! ¡Te esperamos este 21 de junio en el Parque El Guarumo a las 6 de la mañana! ¡Categorías Infantil, Juvenil, Libre y Master! ¡Inscripción gratuita en Kiosco de Caneto, Cruz Roja Chinandega y el día del evento! ¡Organiza Dulce María Berríos, Atleta Nacional! ¡Suscríbete al canal!